Bueno, por favor, no mueras, te lo olvido, no te olvides más. Entrégame tus palabras, son el aire para respirar, heridas sagradas para soñar, para soñar, para soñar, para soñar. Vuelta, no dejes que te besa, besa que en algo horrible realidad. Que nos hace tan extrañas, que nos manda toda excepción, que nos convierte en una más. En una más, en una más, en una más, en una más.